En el municipio de Trancoso, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron una camioneta que fue abandonada ante la presencia policial. La unidad, que corresponde a una camioneta Ford Ranger XL color azul modelo 2001, fue ubicada en un camino de terracería en la comunidad El Porvenir, luego de una persecución con elementos policiales. Una vez asegurada y tras una revisión de la misma, en su interior se localizaron cartuchos útiles, por lo que se procedió con su aseguramiento para ponerla a disposición de la autoridad competente. En otro hecho distinto, elementos de la Policía Metropolitana detuvieron en calera a un masculino y aseguraron un vehículo que minutos antes había sido reportado como robado. Este vehículo fue ubicado sobre la carretera federal número 45 en la entrada al municipio de Calera. En este punto, los policías realizaban patrullajes de seguridad cuando visualizaron un vehículo Kia Rio color azul con características del que fue reportado como robado minutos antes por un conductor de la empresa Didi. Al darle el alto y al realizar una revisión de la unidad, confirmaron que correspondía al que tenía reporte de robo. Al inspeccionar físicamente al operador, detectaron que se encontraba en posesión de un arma de postas. Por lo anterior, el masculino, identificado como Gil Jonathan N., de 28 años de edad, así como el vehículo, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente. Por la posesión de probables sustancias ilícitas, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos masculinos en el municipio de Jerez. Los efectivos policiales realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito sobre la carretera federal número 23, como referencia a la altura de la comunidad El Moral, cuando visualizaron a dos personas a bordo de una motocicleta, quienes, al notar la presencia policial, mostraron una actitud sospechosa y evasiva. Al darles alcance, les realizaron una inspección física, procedimiento en el que se les sorprendió en posesión de varias dosis de probable marihuana. Por lo anterior, detuvieron a quienes se identificaron como Humberto N., de 32 años de edad, y Luis Alberto N., de 35, masculinos que, junto con la probable marihuana y la motocicleta, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.